Que en medio de toda esta situación, que era solo el comienzo, hermanos, era solamente el inicio. Conforme vayamos analizando estos temas, vamos a ver cómo se endureció, hermanos, la persecución y la crueldad a la que fueron sometidos los primeros seguidores de Cristo. Todo aquello, hermanos, lo pudieron soportar gracias al Espíritu Santo. Vamos a ver, y aquí tenemos ya las citas, y si alguien las encuentra antes que yo, puede darle lectura. Hechos 4, 10, Hechos 5, 29 al 32, y Hechos 5, 41 y 42. Vamos a leer solo el 5, 29 al 31 y el 41 al 32. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús a quienes vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y el 41 y 42, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hermanos, ¿y cuáles eran las razones que tenían estos líderes para iniciar este tremendo movimiento anticristiano? Bueno, ellos creían que el cristianismo era una perversión peligrosa de la verdadera fe y que debía, hermanos, debía acabarse. Estaban además enseguecidos por una mala interpretación de las escrituras y por una vana religiosidad. Si vimos la actitud de Caifás en el video, ¿verdad? Y pregunta cuántos se han convertido hoy y le contestan cinco mil. Y Pedro está ahí, si alcanzaron a ver las imágenes, está ahí cuando escucha cinco mil. Los ojos de Pedro se iluminan, se abren. Y mientras tanto Caifás se enoja, se enfurece. Los hombres eran celosos, estaban ciegos, hermanos, por esa religiosidad en la que ellos vivían. Y ellos creían que estos estaban yendo en contra. No podían entender que Jesucristo era el Mesías prometido y en quien se cumplieron todas las profecías. No podían entender, para ellos era un falso, un falso profeta y a todos los seguidores había que terminarlos. Por eso, hermanos, ese deseo, ese anhelo tan ferviente de querer acabar con los seguidores de Cristo. Para Roma, que es el que después da seguimiento a la persecución, bueno, tenía otras razones que ya veremos un poquito más complejas y que ya veremos en su momento. El primer mártir. Y esa es la escena que acabábamos de ver. Pero antes de esto, hermanos, ¿a qué otras situaciones se enfrentaban los primeros cristianos? Aparte de ser perseguidos por su fe o ser cuestionados, aparte de no tener la oportunidad de predicar a Cristo abiertamente sin el miedo de ser apedreados, sin el miedo de ser considerados blasfemos, ¿a qué más se enfrentaban estos primeros seguidores de Cristo? Tenemos algunos ejemplos en las diversas ciudades. Si el cristiano, el recién convertido, era un albañil, una persona que trabajaba en la construcción, ¿sabe qué? Él no participaba de construcciones de templos a dioses paganos. Ni tampoco participaba de construcciones de altares y nada que tuviera que ver con dioses paganos. Entonces, el cristiano que dependía de eso, o si era sastre, no podía también participar en la elaboración de trajes, de vestimentas para sacerdotes que se dedicaban a adorar a dioses paganos. O si eran artesanos, tampoco iba, hermanos, a construir, a tallar con sus manos imágenes ídolos. Entonces, ellos, muchos de ellos, se vieron en la necesidad de dejar su trabajo, de cambiar de trabajo, de buscar un nuevo trabajo. Otro aspecto a lo que tenían que ser sometidos, su vida social, se quedaron sin amigos, porque en aquel tiempo, Roma estaba en todo lugar. Roma era el mundo conocido y los dioses romanos y la forma de vida romana. Y cuando los romanos se reunían a fiestas, lo primero que hacían era ofrecer sacrificio a sus dioses. Muchas veces, las fiestas de la gente comenzaban en los templos paganos u otras veces eran en sus casas, pero ahí ofrecían sacrificio a sus dioses. Entonces, los primeros cristianos tampoco participaban de convivios sociales, tampoco participaban de amistad con gente pagana, porque ellos reconocían que esa era una influencia negativa para ellos. Se apartaban, se aislaban. Otra cosa a la que se enfrentaron era que a veces perdían a su familia. Si uno se volvía cristiano, el resto de la familia lo rechazaba. El resto de la familia lo excluía y quedaban, como dice, sin padre, sin madre, sin hermanos. Quedaban, hermanos, viviendo en soledad, o mejor dicho, de la familia. Pero había una familia espiritual que los abrazaba maravillosamente. Otra cosa que sufrían eran víctimas, hermanos, de rumores. Y mira usted los rumores que se decía de los cristianos. Esos cristianos practican canibalismo. No hay, no hay que acabarlos, porque ellos practican canibalismo. ¿A qué se referían con eso? Cuando ellos se reunían para participar de la Santa Cena, como hoy lo hacemos nosotros, ¿recuerdan cómo lo que se menciona? El siervo del Señor, comer, esto es mi cuerpo. Y ellos decían, los rumores decían, que los cristianos se reunían para practicar el canibalismo, que mataban a los niños y se los comían. Otro rumor, que ellos tenían fiestas inmorales. Había una reunión a la que ellos llamaban la fiesta del amor, amor ágape. Y ellos decían, no, estos se reúnen y hacen una serie de cosas inmorales. No sabían, hermanos, ellos se tenían que esconder para reunirse. Y esto desataba esta serie de rumores. También, hermanos, se les acusaba de ser incendiarios. Porque ellos hablaban de que el reino de los cielos se había acercado. Y que se estaba viviendo en los tiempos que Jesús había señalado que eran el fin de los tiempos. Eran revoltosos, revolucionarios. Eran víctimas de todos estos rumores. A todo esto se enfrentaban. Hermanos, a mí cuando yo leo todo esto, a veces pienso, ¿a qué nos enfrentamos nosotros hoy en día? A un poco de lluvia, a un poco de calor, a un poco de incomodidad, hermanos. A tener que reorganizar nuestras tareas para estar en la casa del Señor. ¿A qué nos enfrentamos hoy en día, hermanos? Estos hombres, a pesar de enfrentarse a estas situaciones, permanecían y adoraban al Señor, como decía el versículo 42, todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y al Cristo, a mí, a Dios. El primer mártir, Esteban. Todos sabemos la historia de Esteban. Esteban fue, aparece en escena, porque fue uno de los siete hombres elegidos para atender a las mesas. ¿Sí recuerdan? ¿Sí? Y Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo y que conocía las Escrituras. Y entonces dice la palabra del Señor que él predicaba, que él debatía, que él hablaba con esa autoridad. Yo le invito a que en casa usted, hermanos, lea Hechos 6 y pueda conocer lo que se dice acerca de Esteban. Predicó con poder y presentó firme defensa ante el Sanedrín. Finalmente, como veíamos en este segmento, fue la pirada. Se inicia, hermanos, ahí, a partir de ese momento, una cruenta persecución. Dice la palabra del Señor, hermanos, los que tuvieron que salir de Jerusalén. Los únicos que se quedaron fueron los apóstoles, pero todos los demás, hermanos, tuvieron que salir de la ciudad. Ahí en Jerusalén, recuerden que se encontraba el templo y se encontraban los líderes religiosos, que fueron los que iniciaron esta persecución. Entonces, hermanos, los primeros cristianos tuvieron que salir huyendo. ¿Y usted cree que iban huyendo derrotados, tristes, agobiados, llorando? La palabra del Señor dice que no. Que ellos iban, iban gozosos e iban predicando. ¿Sí? Iban difundiendo esa semilla. Sin quererlo, el Evangelio estaba en expansión. Esa tribulación sirvió para que el Evangelio se extendiera. Y ahora, mientras estaban concentrados en Jerusalén, pues estaban hablando a Jerusalén. Tres mil, cinco mil, ya llevan ocho mil. Y las demás ciudades. Y entonces, cuando inicia esta persecución, ahí, en el centro de la ciudad, ellos salen y entonces se empieza a predicar en las otras ciudades alrededor. Y vamos a ver que, para ello, el Señor utiliza a Felipe en Samaria. Vamos a ver lo que dice Hechos 8, del 4 al 8. Pero los que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces, Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Y muchos paralímpicos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Esta es la actitud correcta, hermanos. En medio de la tribulación, en medio del problema, esta es la actitud correcta. El gozo, el entusiasmo, el amor a Cristo manifestado en nuestro testimonio. La iglesia primitiva no estaba en contra del judaísmo. Los líderes judíos, eso creían, que ellos estaban levantando en contra del judaísmo. La iglesia primitiva, no. Fíjense, hermanos, que yo leía en un libro que aún los mismos apóstoles nunca pensaron que el evangelio iba a llegar aún a los gentiles. Ellos creían, su forma de pensar era, bueno, los gentiles tal vez primero deben de convertirse al judaísmo. Y una vez que ya conozcan el judaísmo, reconocer que el Mesías, el ungido, el Cristo, es Jesús, en quien se cumplieron las profecías. Tal vez ese era el pensamiento, pero sin embargo, el Señor empieza a mostrarle a Pedro primeramente cuando visita la casa de Cornelio, como Dios también había en su propósito de llegar a los gentiles. Había de llegar a nosotros, hermanos. La iglesia primitiva, hermanos, no estaba en contra del judaísmo. Sin embargo, los dirigentes del judaísmo los consideraban una secta que había que exterminar. La iglesia en Jerusalén siguió ampliando su ámbito de crecimiento. Ahora, hermanos, ellos iniciaban la predicación a los judíos. Sí recuerda, hermanos, que cuando Pablo llegaba a un lugar, a una ciudad, ¿a dónde se dirigía a predicar? ¿Al mercado? A las sinagogas. ¿Quiénes se reunían en las sinagogas? Los judíos. Pablo llegaba a las sinagogas a predicar a los judíos. Ellos pensaban, ellos tal vez tenían este pensamiento. Dios los fue llevando, hermanos, los fue conduciendo, el Espíritu Santo los fue conduciendo hacia donde también ellos debían de dirigir la predicación. La persecución la reció, hermanos, sobre los cristianos en Jerusalén. Decíamos hace un momento. Y esto los llevó a salir de la ciudad. Hechos 8.1 Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Este es solamente, hermanos, el inicio. Esto es solamente la punta, hermanos, de lo que después se iba a presentar para la iglesia. Vamos cerrando, hermanos. La iglesia, error. Nuestro temario maneja un error. Dice, la iglesia cristiana actual ya no sufre persecuciones. ¿Usted cree esto? Vamos a ver lo que dice Mateo 10, del 16 al 22 y Juan 16, 33. El primero que lo encuentre, hermano, le puede dar lectura. Mateo 10, del 16 al 22 y San Juan 16, 33. Amén. Y dice Mateo 10, He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen no os preocupéis por cómo o qué habléis por cómo o qué habléis qué hablaréis porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar porque no sois vosotros los que habláis sino el espíritu de vuestro Padre que había en vosotros que habla en vosotros el hermano entregará la muerte a la hermana y el Padre al Hijo y los hijos se levantarán contra los padres y los hará morir y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre mas el que persevere hasta el fin este será su sangre. El mundo aborreció a Jesucristo el mundo no quiso a Jesucristo porque a nosotros si somos seguidores de la que no me iba a decir la que sí los primeros cristianos hermanos actuaron con gran valor hablaron con autoridad y se sintieron gozosos por sufrir las penalidades en Cristo. Quiero compartir con ustedes esta nota que encontré hablando de persecución actual en el año de 1999 en la India había una familia de misioneros Graham State la familia State ellos habían estado en la India por tres décadas y su misión su labor era predicar el evangelio era dar a conocer aquellas ciudades a Jesucristo pero ellos no solamente hablaban predicaban también mostraban hermanos un auxilio real y tenían una hermosa labor con los leprosos en aquellas regiones un día hermanos llegó su esposa la esposa de Graham Gladys se llamaba se llama o se llamaba no sé discúlpeme no tengo el dato si aún vive y dice que ella se dio cuenta que su esposo y dos de sus hijos un pequeño de seis años Timothy se llamaba y un pequeño de diez años fueron quemados vivos en el auto de su esposo en la parte trasera cuál fue su falta predicar a Jesucristo cuál fue la ofensa hablar de Jesucristo mostrar el amor de Cristo esa fue su falta esa fue su ofensa dice el diario la nota que cuando los periodistas llegaron a Gladys y le preguntaron si ella estaba enojada si ella estaba molesta con los habitantes de esas ciudades si ella después de eso iba a dejar el país si ella después de esto no quería saber nada de la India ella dijo lo siguiente no estoy enojada tampoco amargada quememos el odio y difundamos las llamas del amor de Cristo esto es hermoso pero lo que sigue es aún más maravilloso ella ellos tenían o tienen una hija se llama Esther Esther hermanos tenía tan solo 13 años y cuando los mismos reporteros se acercaron a esta jovencita a preguntarle cómo se sentía después de que aquella gente había asesinado a su padre ella dijo alabo al señor que pensó que mi padre era digno de morir por él tan solo 13 años tan solo 13 años hermanos y tenía esta fe esta convicción cuántos años tenemos nosotros cuántos años tenemos nosotros en el evangelio tenemos hemos desarrollado esa misma convicción esa misma fe hermanos sigue habiendo persecución hace poco tiempo veía un video de un varón se ve que es o bien en el sur del país o bien en el centro del continente por el acento pero está este varón con una bocina en los hombros y está predicando en la calle está predicando y está hablando y lleva su biblia y está hablando ahí en la calle de terracería de aquel pueblo se ve y en eso sale un vecino y le dice te dije que te fueras el hombre solamente dice no he entrado a tu casa no he entrado a tu terreno estoy acá y la calle es libre yo puedo hablar te dije que te fueras y entonces él sigue hablando ah no te vas a ir ah cállate le dice y le y dice que se calle que te calles y entonces hermanos saca un palo y empieza a golpear aquel varón el hombre al sentir los golpes solamente se se encorva tratando de protegerse pero él no calla él no calla él sigue predicando él sigue hablando y el otro lo sigue golpeando y lo sigue golpeando y te dije que te calles y no se calla que valor hermanos que valor tal vez a nosotros nos sale por un palo y nos echamos a correr hablo por mí hace tiempo hermanos en una vigilia de oración cuando estábamos congregándonos en Guerrero teníamos una velada de oración la hacíamos de 10 de la noche a una o dos de la mañana y el techo del lugar de la iglesia del templo donde nos congregábamos era techo de lámina y estábamos orando y recuerdo que mis niños estaban chiquitos Jeshua Tristan estaban chiquitos tenían si acaso cinco y tres añitos algo así así que estábamos orando al frente y mis hijos estaban en las bancas de hasta atrás durmiendo y hermanos estábamos orando y en el fervor de la oración y en eso empezamos a escuchar que en el techo empezaron a arrojar piedras y eran unas piedras grandes cuando yo escuché las piedras lo primero que hice fue levantarme de la calle e ir a ver a mis hijos que estaban hasta atrás ellos ni siquiera se habían enterado seguían durmiendo y esas piedras no dejaban de caer y empezábamos a escuchar gritos era un hombre un vecino hermanos que le molestaba tal vez interrumpíamos su sueño le molestaba nuestras oraciones y empezó a arrojar muchas piedras les soy honesta hermanos yo tuve miedo ahí digamos ahí un grupo de quizá quince dieciocho hermanos y yo le tuve temor a un solo hombre el pastor yo después de eso ya no pude seguir orando me levanté y me senté al lado de mis hijos mi esposo siguió orando con los demás hermanos el pastor se levantó y me dijo se asustó hermana y le dije si hermano por mis hijos hermanos no todos tenemos esa convicción seamos seamos fieles busquemos la presencia del señor si el señor nos ha dicho en el mundo tendréis aflicción pero confiar yo he vencido al mundo el mundo no quiere saber nada de él el día jueves les compartía yo el viernes en la guardia de oración a mis hermanas el día jueves en la calle andaba yo ahí haciendo algunas compras y un hombre me vio y yo creo que porque me vio con la falda larga pretendió burlarse de mí y me pone su mano y me dice adivíname la suerte entonces yo lo escuché y en ese momento dije ya sé por la falda entonces pero y empecé y dije pero sabes te voy yo no adivino la suerte pero yo te quiero hablar de alguien que si te puede mostrar la verdadera suerte se llama Jesucristo y el dijo no no lo conozco yo le invito a que lo conozca y sabe que me dijo no no ya sé esos son los con una grosería que se dejan crucificar ofendiendo y no me ofendía a mí ofendía al Señor Jesucristo lo primero que pensé es no conoces la verdad hoy la estás rechazando cuando llegues a la presencia de él un día te dirá que hiciste cuando esta mujer te dijo que necesitabas conocer a Jesucristo y tú te burlaste de él hermanos hoy nosotros tenemos una gran bendición hemos conocido a Jesucristo pero también tenemos una gran responsabilidad tenemos que dar a conocer a Jesucristo tenemos que hablar de Jesucristo sobre todo aquellos que no lo conocen tal vez tal vez hermanos nos ofendan tal vez se burlen de nosotros tal vez hermanos nos agredan tal vez y si es así hermanos que la misma actitud que hubo en los apóstoles haya en nosotros que seamos gozosos y como decía esta joven Esther alabemos al Señor porque fuimos temidos por dignos de sufrir por él tengamos este dato presente hermanos al menos 340 millones de cristianos son hoy hermanos perseguidos en el mundo 340 millones de cristianos 1 de cada 6 cristianos son perseguidos en África 2 de cada 5 cristianos son perseguidos en Asia 1 de cada 12 cristianos son perseguidos en América Latina tal vez África Asia suena algo muy lejos pero América Latina ya no suena lejos ¿verdad? América Latina ya me involucra ya me incluye 1 de cada 12 cristianos cristianos sufren persecución son nuestros vecinos hermanos 4 millones 4 mil 761 cristianos son asesinados hay un video hermanos de como el grupo ISIS ahí en Asia asesina de una manera cruel a unos hombres que se dicen cristianos les cortan los ¿cómo se dice? decapitan ajá pero ¿sabe hermano? no lo hacen con una este un cuchillo no sé cómo se llaman hermanos discúlpenme este largo lo hacen con un cuchillo corto ¿para qué hermanos? para someterlos a la tortura al martirio habían cautivado hermanos a creo que eran 8 o 10 adolescentes 15 16 17 años tenían estos muchachitos y les dijeron o te vuelves al Islam o te vamos a cortar la cabeza imagínense 15 16 y 17 años y lo que testifican estos muchachos es que los llevaron los pusieron al frente y fueron testigos estos muchachos de cómo les cortaban la cabeza a esos hombres imaginen el terror así que cuando a estos jovencitos les dijeron o te conviertes al Islam y renuncias a tu fe y te conviertes al Islam o mueres como ellos ¿saben lo que dijeron? me voy a convertir al Islam 15 16 17 años y después de ser sometido a semejante tortura después que terminaron de ver tal escena los llevaron a un pozo a un hoyo y ahí los tuvieron los adoctrinaron les enseñaron todo acerca del Islam y dicen estos muchachos los jovencitos que estaban atados con los ojos cerrados vendados perdón y entre ellos lograron desatarse las manos y lograron escapar seis jovencitos lograron escapar y daban testimonio de este hecho esto sucedió hermanos hace creo que seis o siete años ¿ve usted necesidad de orar por aquellos que están siendo perseguidos? cuatro mil cuatrocientas ochenta y ocho iglesias atacadas creo que mi hermana Irma un día nos compartió un video de como en un lugar en lo alto hermana Irma era así este era un lugar que servía de reunión y le prenden fuego y entonces la gente tiene que saltar y tiene que lanzarse la gente se empieza a lanzar y es una altura como de cuatro pisos hermanos estaban teniendo una reunión mientras les prendieron fuego y fueron asesinados cuatro mil doscientos setenta y siete cristianos detenidos estas son las estadísticas de hoy hermanos la persecución a los cristianos sigue creciendo es real se vive nuestros días ¿qué tenemos que hacer nosotros? usted recuerda cuando Pedro fue encarcelado después de que Herodes había matado a Jacobo el hermano de Juan dice la palabra del señor que Herodes Agripa tomó a Jacobo y lo asesinó y sabe dice la palabra del señor que esto agradó agradó al pueblo estaba contento y entonces tenía también encarcelado a Pedro era la suerte que le esperaba a Pedro la misma que a Jacobo que hacía la iglesia usted recuerda que hacía la iglesia mientras Pedro estaba encarcelado oraba dice que sin cesar hacía oraciones por Pedro oraba día y noche vamos a ver rápidamente hechos 4 24 y ellos habiendo oído alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron soberano señor tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay que por boca de David tu siervo dijiste porque se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el señor y contra su Cristo porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato como los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera y ahora señor mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra fíjese la primera petición señor mira las amenazas y concédenos que no callemos que sigamos hablando con de nuevo mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo hijo Jesús cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tebló y todos fueron llenos del espíritu santo y hablaban hermanos cuando se registra que Pedro fue capturado hermanos dice la palabra del señor que en la casa de María estaban orando estaban orando por él esperando hermanos que el señor manifestara un milagro y el señor respondió un ángel fue y liberó a Pedro tal era hermanos la grandeza del milagro que Pedro cuando llamó a la puerta de aquella casa salió hermanas hermanos una jovencita Rode se llamaba esta joven y era pues creemos que la criada de la casa la sirviente de María y dice que cuando tocaron a la puerta ¿por quién estaban orando? por Pedro que estaba en la cárcel Dios habíamos se ha dado ya un milagro y ellos seguían orando y toca la puerta y ella pregunta ¿quién es? y él contesta soy Pedro de la emoción ni siquiera le abrió la puerta lo dejó ahí en la puerta y regresó corriendo a donde estaban todos orando y le dijeron que era Pedro el que estaba en la puerta ¿sí recuerda este hermoso chico suceso? esa es hermanos la actitud de la iglesia la iglesia debe orar así que usted hermana hermano a partir de hoy en su devocional diario en su oración diaria hermana hermano dedique unos minutos a interceder por aquellos que están viviendo persecución dedique unos minutos hermanos a orar por esos lugares donde no tienen la libertad de predicar el evangelio no sabemos hermanos a qué cosas se están exponiendo la iglesia de Cristo debe mantenerse unida en el poder del Espíritu Santo defendiendo sus convicciones sólidas para enfrentar con valor toda persecución en el nombre de Jesucristo la única forma hermanos de salir victoriosos es a través del Espíritu Santo la única manera hermanos de tener la victoria es a través del Espíritu Santo es a través de Él es de rendir nuestra vida a Él quiere ser un fiel testigo del Señor usted también quiere ser un fiel testigo del Señor usted también quiere tener la fe que hubo en esta joven de 13 años esta pequeña llamada Esther que alababa al Señor porque su padre fue tenido digno de morir por Cristo usted también cantemos hermanos juntos ese himno que dice todo a Cristo yo me rindo y dice este himno con el fin de serle fiel para siempre quiero amar le dice quiere usted hacerlo vamos a cantar este himno hermanos y después vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor ayúdanos a permanecer en esa fidelidad ayúdanos a llenarnos de ti para que cuando venga el momento de prueba de lucha también nosotros salgamos victoriosos no sé qué número sea 207 gracias mi hermana Laura vamos a cantar este hermoso himno aleluya himno 207 todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel para siempre quiero amarte y agradarte solo a él yo me rindo a él yo me rindo a él todo a Cristo yo me rindo quiero serle fiel todo a Cristo todo a Cristo yo me rindo a sus pies postrado estoy yo me rindo yo me rindo yo me rindo yo me rindo todo a él todo a Cristo yo me rindo quiero serle fiel todo a Cristo yo me rindo si de todo corazón oh que entero alma y cuerpo cruz por tu santa acción yo me rindo yo me rindo soy yo me rindo yo me rindo yo me rindo de su amor oh que entero hay en mi alma gloria 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 mi Señor gloria 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 Señor, que esta sea una realidad de nuestra vida, Señor, que esta sea una verdad de nuestra vida, que pase todo lo que pase, pese a todos, Señor, nosotros podamos entregarte nuestra vida, Señor, podamos, Señor, tomarnos de ti, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, para dar testimonio a los que no te conocen, Señor, tolgamos en foco nuestra vida, Señor, por ofrecerla para ti, Señor, ayúdanos a ser verdaderos discípulos tuyos, fieles, Señor, fieles en todo tiempo, fieles en todo momento, fieles en toda circunstancia, que no importe, Señor, la necesidad, que no importe la enfermedad, que no importe el dolor, el tamaño de la prueba, Señor, sino que nosotros permanezcamos fieles a ti, Señor, como lo hicieron aquellos hombres, como lo hicieron aquellas mujeres, mi Dios, que en medio de la persecución, en medio, Señor, de la adversidad, ellos mostraron fidelidad, ellos en amor, Señor, siguieron caminando en pos de ti, proclamándote, Señor, a dándote a conocer a todos aquellos que no te conocen, Señor, gracias te damos, mi Dios, permítenos también, Señor, en todo momento, interceder, Señor, interceder por tu iglesia, que es perseguida, Señor, en diferentes lugares, por tu pueblo, Señor, que padeces en tu persecución, Señor, que no olvidemos hoy, Señor, que no olvidemos hoy este mandamiento que nos dejas, que no olvidemos hoy, Señor, no olvidemos, Padre, y que siempre le vemos una oración, siempre le vemos una petición, Señor, por los misioneros, Padre, por las familias de los misioneros, por los evangelistas, Señor, por todos aquellos, Padre, que te sirven en lugares hostiles, en lugares difíciles, en lugares difíciles, Dios, guarda la vida de estos hombres y estas mujeres, guarda la vida, Señor, en tus manos están, Señor, guarda sus familias, y tú bendice en gran manera, Señor, gracias te damos, Padre, mientras tanto, oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios, decirte salvo, gracias, gracias, Padre, ayúdanos, ayúdanos, Señor, maravilloso, ayúdanos, Padre, a poner por obra esta enseñanza, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, a buscarte verdaderamente, gracias te damos, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, amén, aleluya. Los niños salieron a, los niños salieron a, aquí al, al cerro, a la medida del camino, porque, lo voy a pedir una gente de su paciencia, vamos a tener una junta, como de una media hora, considero yo, vamos a hacer despedidos por, si hay personas que nos están visitando, y si quieren acompañarnos, pues son bienvenidos, pero vamos a hacer despedidos, en este momento, encontrarnos una alabanza para que, esto nos habremos salido, después, después somos despedidos, y nos quedamos a una junta, como de media hora, por dos detalles de la reunión, así que, este, vamos a hacer un poquito de paso, vamos a entrar en todo lo que dice, yo quiero trabajar por el Señor, en el 11 de los seminarios de la prevención, y, con pozo, cantemos al Señor. ¿Es el himno? ¿Ciento? Sí, sí. ¿Ciento setenta y ocho? Seis, cuatro, ciento, sesenta y ocho, bien, donamos esta, este muro, ciento sesenta y ocho, y, después, vamos a dar gracias a Dios. Ciento, ciento setenta, siete centena y ocho. Empezamos. Amén. 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 Hemos ido de la visita y para agradecerles de lo que han hecho con mis hijos. Venimos desde Costa Rica. El amigo fue intervenido quirúrgicamente de su visita y fue un hecho mal. Se complicó todo. Lo tuvieron que mandar a la hospitalaria aquí en Jalapa. Nosotros no conocíamos a nadie. No sabíamos de dónde estaba la hospital, de nada. Ellos se vinieron en una ambulancia. Mi hija estuvo ocupada por mi hijo. No teníamos dónde venir, dónde llegar, nada. Entonces, por medio de llamadas, pudieron tener la visión de conocer a sus pastores. Ellos se ocuparon de ayudarnos. Hubo otro matrimonio también de pastores que todavía no los conocemos, que también ayudaron a mis hijos. Y aquí está una señora también que ya también se conocieron en el hospital, porque después también tuvo un accidente. Ella les ofreció su casa desde el principio, aparte alimentos, diospedal y todo. Y pues queríamos darles las gracias, porque yo sé que ustedes oraron por mis hijos. Dar el testimonio de que Dios se manifestó en él. ¿Quién está aquí? ¡Gloria a Dios! Ustedes pueden ver el nombre de Dios en él. No es la primera, porque él cuando estaba en mi vientre, estaba deforme de su cabeza. Me dijeron que no podía nacer en un parque normal. Tenía que sacarlo antes del tiempo porque estaba deforme. Entonces, para ese tiempo yo ya había depositado toda mi confianza en Dios. Y yo le dije, Señor, yo no quiero que mi hijo nace como está, porque entonces la gente va a decir, ¿dónde está tu Dios? Y me va a dar vergüenza que mi hijo nace como está. Yo te pido que tengas de misericordia. Que le normalicen su cabeza si tú quieres que viva. Pero si él va a nacer como está, yo no lo quiero así. Que se muera, le dije adiós. Y no asistí a la cita que me dieron para entrenarme, para tratar. Yo puse mi confianza en Dios todo el tiempo. Te misericordia de mi hijo, Señor. Te misericordia de mi hijo. Hasta que llegó el tiempo de dar a luz. Fue un parto difícil. Pero al fin nací. Y él estaba normal de su cabeza. Ustedes lo pueden ver. Y Dios es bueno. Dios es maravilloso. Él nunca ha entrado. Amén, amén. Él nos invita a confiar en Él. Y nosotros decidimos confiar en Él. Y Él se manifiesta. Nuevamente, muchas gracias por su apoyo. Que Dios nos siga bendiciendo. En este lugar se siente la presencia de Dios. Desde que llegué pude sentir la presencia de Dios. Amén. Y en estos tiempos es muy difícil. Porque yo me dedico a predicar la palabra de Dios también. Este... Este es como una asociación religiosa. Yo me... Yo tengo mi... Yo tengo mi... La deseada de... Ministro Ordenal. Me dedico a predicar la palabra. Voy a muchas iglesias. Y son pocas. Entonces se siente la presencia de Dios. Yo les felicito porque Él está aquí con ustedes. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga siempre. Mi nombre es Alejandra Olivares. Dios los bendiga. Y muchas gracias. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana... Alejandra Olivares. A la familia de la Cruz Olivares. Dios bendiga grandemente sus vidas. Y nos da mucho gusto que hayan estado con nosotros. Bien, hermanos, este... Estamos a tiempo. Meditando porque me decía una hermana de que hacen falta más hermanos. Si hacer la junta ahorita o por la tarde. Pregunto. De una vez. Oye. Nos ponemos en pie, damos gracias a Dios. Somos despedidos con el Salmo 23. Por los que desean salir, pues, están en libertad. La iglesia, pues, miembros en plena comunión, bautizados y simpatizantes de esta iglesia. Los que se están disipulando. Pues, nos quedamos a la junta. Padre que moras en los cielos. En esta preciosa tarde ya agradecemos la bendición que nos concedes. Por tu grande amor y misericordia, muchas gracias. Por tu fidelidad, por tu presencia. Gracias te damos por la palabra que hemos escuchado, mi Dios. No es para tener la memoria como conocimiento y nada más, sino para accionar, oh Dios, en lo que es necesario hacer en este tiempo, mi Dios. Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu palabra, ahora vamos a salir de tu casa, mas no de tu presencia. Vamos a salir de esta transmisión, mas tú estás con mis hermanos o quienes nos ven en este momento. Pero en la confianza que tenía el salmista, nosotros también decimos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Migrará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu baray y tu callado me infundirán aliento. Padre esa mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el día en la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Levantamos nuestra mano derecha. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con todos vosotros. Amén. La paz de Dios sea con todos. Bueno, ya los niños ya están regresando. La paz de Dios sea con todos.